Es casi un lugar común hablar del extravío de la izquierda que se perdió cuando cayó el muro de Berlín, quedó sepultado entre los escombros del mundo del este, el comunismo del este y que cuando parecía que quería asomar la cabeza quedó definitivamente estoqueado por la llamada tercera vía. De resultas la derecha sin hacer gran cosa obtuvo la victoria, la proclamó de una manera absoluta y para siempre e inició un tiempo, le puso el turbo a ese tiempo que fue un tiempo de saqueo, aunque le llamaron el tiempo neoliberal y que nos conduzco a algunos desastres como por ejemplo el gran crack del año 2008 que tantas cosas que habían costado mucho esfuerzo destruyó y luego con algunos pequeños retoques pues siguió adelante sin grandes problemas porque no existía rival. Así como no existía rival, como no había hecho gimnasia, la derecha también se fue atrofiando y este es el día en el que también la derecha está desnortada. Está perdida y está además viéndose desbordada por algunos otros movimientos políticos que proceden de su matriz pero que ya no le reconocen. Populismos o versiones de cirugía estética política que han terminado pues quedándose con sus recetas, achicándole el espacio, tratándole como una vieja matrona que ya no sirve. Sí, esos nuevos movimientos desde Ciudadanos hasta Macron que se han puesto por encima de esa derecha que también está desnortada. Es lo que ahora vemos cuando comienza este tiempo en el que el Partido Popular tiene que reflexionar. No sabe exactamente muy bien qué es, qué quiere decir y qué puede ofrecer. Y de hecho, entre Soraya Salén de Santa María, Cospedal o Pablo Casado, van a pelear más bien como va a pelear por una testamentaría, un litigio por una herencia para ver quién se queda con lo más valioso de la memoria del pasado, de lo que se logró y a ver cómo se consigue endosar a otro pues las deudas que dejó el finado, los pecados que se cometieron en el pasado. Pero siempre referido al pasado porque uno de los problemas que van a tener estos candidatos a la hora de hablar a los suyos y al país es que cuando hablen del futuro van a improvisar porque llevan muchísimo tiempo no haciendo otra cosa más que gestión, más que pura coyuntura, sin plan ni proyecto porque para la derecha gobernar gobernar ya es un proyecto y el proyecto es gobernar. Ahora cuando tienen que explicar qué quieren hacer no teniendo el gobierno van a descubrirse de pronto desnudos como la socialdemocracia estaba, como la socialdemocracia en toda Europa sigue estando, también la derecha está desnortada.